En la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, un grupo de mujeres se encuentra cada semana para dar vida y color a la lana de oveja para la producción de bolsos, carteras, boinas y caminos de mesa. El grupo de hilado y tintes naturales y tejido surge a partir del programa Pro Huerta, como un grupo del programa, pero bueno, es una necesidad que se tenía desde antes. Nosotros vemos el proceso de hilado, pre-lavado del vellón, hilamos con el vellón sucio también y después pasamos a hilar lana top, que es la lana merino ya procesada, lavada y peinada. Hacemos el proceso de tintes naturales, hacemos tinte con plantas autóctonas, con raíces, hierba, cáscara de cebolla, que logramos colores ocres, verdes, una linda gama de colores. De origen mapuche, la conjunción del nombre Punehuen refleja la fuerza reunida y el alma que queda impresa en el hilado y la confección de las distintas piezas artesanales. Es un grupo característicamente urbano, traemos una labor del campo a realizarlo acá en la ciudad. Principalmente el tipo de tejido que realizamos luego de hilarla y de teñirla es hecho con la técnica de telar mapuche. El telar mapuche tiene la característica de poder hacer toda una serie de dibujos que tienen muchos significados. Así que lo que trata el grupo es de rescatar los saberes de los pueblos originarios que no se puede hacer cualquier dibujo. Por la calidad, terminación, originalidad e impacto de sus productos, las artesanas de Punehuen fueron seleccionadas para representar a Chubut en la Feria Puro Diseño 2015. Estos trabajos fueron seleccionados para poder participar en la Feria Puro Diseño 2015 en Buenos Aires. La manta, que fue una de las cosas que más llamó la atención a la hora de la fiscalización por el tema de los colores, tiene tintes naturales y distintos tintes en cochinilla. Y es una manta que está tejida con hilado de las alumnas de distintos años, egresadas de la rural, tejida por mí. Ellas han hecho el hilado, han aprendido a hacer los tintes y después terminó en este producto que es la manta que va para Puro Diseño.